Costal. De las costillas o relacionado con ellas. Saco o bolsa grande de tela resistente y ordinaria que sirve para transportar grano, semillas y otros géneros, y que puede llevarse a la espalda. Listón que hay, atravesado por las agujas, mantiene las fronteras de los tapiales en posición vertical. Suscríbete y dale a like para más vídeos.